Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este lunes en el que tenemos que lamentar un nuevo fallecido a causa del COVID en nuestro municipio. Además sigue subiendo la presión en los hospitales, hay 5 pacientes en cuidados intensivos. Por cierto, este miércoles comienza la vacunación en los colegios a los menores de 11 años. Este lunes ha comenzado el juicio a una mujer por el asesinato de sus dos bebés recién nacidos en enero del 2020. La madre que tenía entonces 28 años dio a luz en secreto en el cuarto de baño de casa de sus padres sin pedir asistencia sanitaria. Y este fin de semana la plaza de Baix acogió una concentración para pedir justicia en el caso de Aarón Soler, el joven que en 2016 sufrió una parada cardiorrespiratoria en la ciudad deportiva. El Elche de Francisco cayó en su visita a Mestalla con polémica. El VAR no concedió un posible gol fantasma de Guido Carrillo en el último minuto que habría supuesto el empate. Hoy es 13 de diciembre y comienza a bajar las temperaturas. Vicente Bordonado. Después de muchos días marcados por la situación de Poniente ha vuelto el anticiclón, noches frías y temperaturas diurnas no tan elevadas debido a la entrada de viento de componente marítima. Hoy en buena parte del territorio no hemos pasado de los 17-18 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, empezamos el repaso informativo hablando de la pandemia. Llevamos varias semanas diciendo ese aumento de la incidencia en Elche, que llega ya a los 203 casos y que empieza a reflejarse en la presión hospitalaria. Supera la veintena de ingresados, cinco de ellos en cuidados intensivos. Además, hoy tenemos que lamentar un nuevo fallecido a causa del COVID. Ante esta situación, la vacunación se ha convertido en el mejor arma contra el virus. Mientras los centros de salud continúan administrando las dosis de refuerzo, ahora es el debate para los menores de 40 años, los colegios van a comenzar este miércoles a vacunar a los niños entre 5 y 11 años. En Elche se espera vacunar a unos 18.000 personas y, según el alcalde, el inicio de la vacunación de los menores de 12 años supone un paso más contra la lucha de la pandemia. Desde que comenzó la pandemia, les venimos hablando de una empresa afincada en el CEI de Elche que desarrolla kits para la detección genética del COVID. En su momento fue una de las pioneras en toda España en hacer esos kits de detección del virus y ahora es una de las primeras en tener unos kits para detectar genéticamente la variante Omicron. La empresa ilicitana Genetic PCR Solutions, ubicada en el CEI de Elche, ha desarrollado un kit de reactivos de PCR para la detección de la variante Omicron. Esta cepa tiene un número de cambios genéticos inusualmente elevado y que parece estar relacionado con una mayor capacidad de propagación del virus. En la actualidad, la identificación de esta variante requiere de un proceso largo, que puede tardar dos o más días, además de equipamientos complejos y de elevado coste. Pero este conjunto de reactivos pueden detectar de forma rápida y fácil la cepa al mismo tiempo que se realiza el PCR habitual. La nueva prueba ya está disponible a nivel internacional. Esta empresa fue una de las primeras en el mundo en desarrollar un kit de PCR para la COVID en enero de 2020 y autorizado por la Agencia Española del Medicamento para su uso diagnóstico. Meses después también creó un kit para la detección rápida de la gripe estacional para diferenciarla del coronavirus al tener síntomas similares. Dejamos a un lado el COVID para trasladarnos a la avenida Blasco Ibáñez porque esta mañana han comenzado las obras de remodelación de las aceras para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta actuación va a durar durante un mes y se realizará por partes para no cortar el tráfico de la zona. La avenida Vicente Blasco Ibáñez es una de las zonas más transitadas del municipio y por eso esta mañana han comenzado las obras de mejora de accesibilidad ya que ahora mismo la vía pública se encuentra en mal estado. Esta actuación supone una inversión de 50.000 euros y está previsto que a mitad de enero esté finalizada. Una calle que cuenta con muchos cruces que están en mal estado, con alcorques levantados por los árboles y también con muchas rampas que ya no cumplen las medidas de accesibilidad. Se trata de una actuación que tiene un presupuesto de unos 50.000 euros que va a durar aproximadamente un mes y que va a suponer actuar en más de siete cruces de esta importante vía de comunicación de Elche con el propósito de reparar todas las rampas que están en mal estado, adecuarlos alcorques y desde luego que contribuya a mejorar el aspecto urbano de esta importante vía de Elche. Además, el EDIL ha anunciado que desde el Ayuntamiento se siguen tomando medidas para modernizar los barrios y las pedanías, como por ejemplo con las obras de mejora de la vía pública de la avenida San Francisco de Asís en el Altez o la del barrio de Los Palmerales. Y de Blasco Ibáñez nos vamos al mercado de la plaza de Barcelona porque esta mañana el Ayuntamiento, junto a Ecoembes, han presentado una nueva iniciativa que sirve para fomentar el reciclaje entre los ciudadanos y hacer de Elche una ciudad más sostenible. El mercado de la plaza de Barcelona cuenta desde esta mañana con un nuevo sistema de reciclaje de envases ligeros, una iniciativa que el Ayuntamiento ha impulsado y que se implantará en más puntos de la ciudad para conseguir que los licitanos reciclen. El objetivo de este proyecto es fomentar la costumbre de reciclar y para ello todo aquel que haga uso de este contenedor podrá ganar un premio. Tienes que conectarte, te conectas a la web app, te registras y entonces traes tus latas o botellas de bebidas, las depositas y te genera un código QR, escaneas y te generan esos puntos que les llamamos reciclos. Y luego con tu móvil en la app puedes intercambiarlos y cederlos a estos proyectos colectivos o participar en sorteos de incentivos individuales. Si no estás registrado y depositas tu lata o botella, nosotros también gratificamos ese acto de reciclar y en ese caso irá, esa botella o esa lata, el incentivo irá directamente al proyecto colectivo que esté en funcionamiento. En estos momentos se ha colocado un contenedor en la plaza de Barcelona y en la plaza de Madrid, pero además también se implantará en el mercado central, con el propósito de poder cubrir varios puntos del municipio y que todos los vecinos puedan unirse a esta iniciativa. Mientras ocurría eso en el mercado de la plaza Barcelona, el PP se reunía con los vecinos del PLA para recoger sus reivindicaciones y Pablo Ruz ha prometido que llevará al pleno del jueves, en el que saldrá de los presupuestos, una enmienda de 10.000 euros para la creación de un convenio de colaboración con los placeros del mercado de San José. Hemos planteado una enmienda con una consignación presupuestaria, 10.000 euros para los mercaderes de San José, del mercado de San José, para seguir desarrollando su actividad comercial. No podemos olvidar que el mercado de San José es un mercado municipal, aunque el equipo de gobierno de PSOE y Compromís parece que no lo asume. Por eso, para garantizar su futuro, para ayudar a estas personas que hacen real un mercado que es esencial en el entorno del llano de San José y del sector quinto, creemos que esta propuesta es muy justa y está además absolutamente justificada y es necesaria. Por eso, el equipo de gobierno es ahora quien tiene que asumir nuestra idea. Este fin de semana, la Plaza de Valls acogió una concentración para pedir justicia en el caso de Arón Soler, el joven que en 2016 sufrió una parada cardiorrespiratoria en la ciudad deportiva. El ayuntamiento, ante esta queja, dice no tener ninguna responsabilidad. Si recuerdan, hace cinco años les contábamos el caso de Arón Soler, un joven que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras jugaba al fútbol en la ciudad deportiva. Las instalaciones no contaban con el retén sanitario, debido a motivos económicos. Pero gracias a los servicios de emergencias, que le practicaron una RCP, Arón logró sobrevivir, aunque sufrió daños cerebrales por no recibir asistencia inmediata. Es por ello que este fin de semana se ha organizado una concentración en la Plaza de Valls para reivindicar este hecho, ya que en ese momento debía haber un servicio de asistencia sanitaria. Nos encontramos esta mañana aquí en la Plaza Mayor, convocado con numerosas personas que han venido a apoyarnos, porque hemos venido a protestar por la injusticia que pensamos que está haciendo el ayuntamiento de Elche en el caso de nuestro hijo Arón. Lo único que pedimos al ayuntamiento es que, por favor, que resuelva, que nos conteste a esta reclamación que les hemos hecho. Si no están de acuerdo, pues que nos lo digan, pero que nos contesten oficialmente y que nos dejen el paso para poder acudir nosotros a los tribunales y que esto se dirima donde se tenga que dirimir y si nos tienen que dar la razón que nos la den y si no, que no nos la den. Pero lo que queremos de verdad es que se haga justicia con este caso y no estar en este impasse en el que llevamos cinco años. El ayuntamiento ante esta queja dice no tener responsabilidad y además hace unos meses rechazó a indemnizar al joven. Decisión condicionada por el dictamen desfavorable del Consejo Jurídico en Sultío. Una decisión que dice no es vinculante, pero sí preceptiva. A esa concentración acudieron varios concejales populares para apoyar esa reivindicación por la resolución desestimatoria del ayuntamiento. Según la Edil Inmamora, la ciudad se siente engañada y decepcionada porque no se está defendiendo a un ilicitano que reclama justicia. Hoy estamos aquí apoyando a la familia de Arón, a todos sus amigos en esta reivindicación que vienen realizando desde hace más de cinco años en esta pesadilla en la que se ha convertido para la familia. Estamos aquí apoyándoles para que por fin se pueda resolver toda su situación y evidentemente desde el Partido Popular vamos a seguir solicitando esos retenes sanitarios tan necesarios por normativa, por ley en todos los centros deportivos. Vamos a seguir con nuestra lucha. ¡Felices fiestas! Nos vamos ahora hasta la ciudad de la justicia porque allí ha comenzado hoy el juicio a la mujer acusada de asesinar a sus dos recién nacidos tras dar a luz en el baño de su casa. Los hechos ocurrieron a principios de 2020 y la Fiscalía pide 44 años para la acusada. Este lunes ha comenzado en la sección séptima de la Audiencia Provincial el juicio a una mujer por el asesinato de sus dos bebés recién nacidos en enero de 2020. La madre, que tenía entonces 28 años, dio luz en el cuarto de baño de la casa de sus padres, donde vivía, sin decir solo a nadie ni pedir asistencia sanitaria. Según el escrito de acusación, metió en una bolsa de plástico a los dos neonatos y tras cuatro horas salió del baño y fue trasladada al Hospital del Vinalopó con la bolsa de plástico camuflada bajo unas toallas. La ginecóloga que la exploró descubrió los hechos y localizaron a un niño y una niña de dos kilos de peso en el interior de la bolsa, donde también se encontró la placenta. La jueza encargada del caso decretó entonces prisión provisional sin fianza para la acusada. La sección séptima de la Audiencia de Alicante ha señalado tres sesiones en las que un jurado popular decidirá sobre la culpabilidad de la acusada, que se enfrenta a una petición de 44 años de cárcel. Y en clave de sucesos les contamos que un accidente de tráfico en la partida del Llano de San José ha logrado destapar un alijo de cerca 500 kilos de marihuana que se encontraban ocultos entre la carga de un tráiler. La presencia del camión aparcado con el motor en marcha despertó las sospechas de la patrulla, de motoristas de la policía local, que con el apoyo de la unidad canina y las unidades territoriales detectaron una gran cantidad de bolsas de 440 kilos de esta sustancia. Ante la envergadura de los hechos, se establecieron un dispositivo conjunto con la Policía Nacional, que concluyó con la detención de cuatro personas, todas ellas con antecedentes policiales por hechos similares. La Policía Local de Elche ha agradecido la colaboración ciudadana. Y además la Policía Local detuvo el pasado 4 de diciembre a un hombre por dañar el escaparate de un comercio y amenazar a los viandantes en la avenida Rey Juan Carlos. Una patrulla escuchó los gritos de un ciudadano que se encontraba muy alterado, pero al intentar calmarlo comenzó a dar patadas a los cristales del escaparate haciendo saltar la alarma y amenazando a los agentes y transeúntes. El detenido fue trasladado a un centro de salud y después a dependencias policiales. Por cierto, que no es el único caso en el que se rompe un escaparate en los últimos días. La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras romper el de una tienda de telefonía móvil en la avenida de Reina Victoria y llevarse varios dispositivos. Un ciudadano alertó a la policía que gracias a la descripción logró localizar en una calle próxima a esta persona. El varón de 25 años y de nacionalidad argelina fue puesto a disposición en el juzgado de instrucción de funciones de Elche. Y la Asociación de Bellas Artes ya cuenta con nueva sede en la ciudad. La entidad que este año cumple su 25 aniversario se traslada a la sala situada detrás de la oficina de turismo en pleno parque municipal. El espacio acogerá también a la Coral Ilicitana, la Banda Sinfónica y a la Escuela de Música Ciudad de Elche. La Concejalía de Cultura ha acondicionado un espacio municipal como nueva sede de la Asociación de Bellas Artes. Las instalaciones a espaldas de la oficina de turismo en pleno parque municipal han sido cedidas por visite Elche para desarrollar su actividad después de que tuviera que desalojar el Moli del Real por la inestabilidad del terreno y permaneciera provisionalmente en el centro hermandiano. Según la Edil de Cultura, Marga Antón, esto permitirá a la Asociación desarrollar sus actividades culturales en plena naturaleza y dinamizar este popular espacio público. El objetivo de la Asociación de Bellas Artes es recuperar las exposiciones artísticas monográficas mensuales, además de talleres, charlas y clases de dibujo. El local también acogerá a la Coral Ilicitana, la Banda Sinfónica y a la Escuela de Música Ciudad de Elche. Un año más, la denominación de origen protegida de la Granada Mollar enviará un total de 250 cajas de esta variedad a los valencianos que viven en otras zonas de España o fuera de ella. Una iniciativa con la que acercar los sabores de la tierra a las personas que pasarán las fiestas navideñas alejadas de sus seres queridos. En 2018, la denominación de origen de la Granada Mollar comenzó una iniciativa para acercar en Navidad los sabores de nuestra tierra a los valencianos que viven en otras partes de España o de la Unión Europea a través del envío de esta fruta. Este lunes han comenzado a enviar 250 cajas a 13 países de la Unión Europea y a cerca de una treintena de provincias españolas con 5 kilos de Granada y una postal con el nombre de la persona que ha hecho el pedido para ellos. La idea es sorprenderlos y hacerles más llevadera esta Navidad sin la compañía de sus seres queridos. Estamos en pleno proceso de envasado de las 250 cajas que hoy mismo van a salir. 125 estarán en 13 países de la Comunidad Europea sobre todo Francia y Alemania donde hay más valencianos y luego otras 125 cajas se repartirán en 29 provincias de España. Pues el principal objetivo es acercar el producto de la tierra a estos valencianos que no lo podrán disfrutar este año y sobre todo también transmitirles ese cariño de la gente que les quiere y de la denominación de origen. Esta iniciativa forma parte de la campaña El Nadal es Valencia de la Generalitat. Tras el paréntesis provocado por la pandemia este domingo se celebró la décima subida al racó de La Morera en el que alrededor de un millar de personas participaron para superar esta prueba de 14,5 kilómetros. La décima edición de la subida al racó de La Morera ha reunido a cerca de mil personas que tras un año de parón debido a la pandemia han participado en esta prueba de 14,5 kilómetros que dio el pistoletazo de salida y finalizó en el parking de la UMH. Los ganadores fueron Alejandro Juan Torres con un tiempo de 51 minutos y 19 segundos y Jessica Guerrero con una hora. Además para hacer más divertido este encuentro se contó con un DJ en la salida y en la meta y Carpass para cada club que tuviera más de 15 corredores inscritos. AN Dental sigue creciendo La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes, sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android Recuerden que la información volverá hasta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Forestore en Elche patrocina Telenit Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche